El Durango comenzó Rera de bandidos Y en cada gol que quedaba Se hacían desaparecidos Cuando llegó a la laguna Otro fue la estación de horizonte El vento en el cielo se ve Por los sembros y los monos Rera de bandidos Y en cada gol que quedaba 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 Y en cada gol que quedaba